Amigos, el rumbo de este video va a cambiar de una forma muy drástica. Yo inicié grabando una skin exclusiva que quería enseñarles desde hace un tiempo y ahora que estoy editando el video me di cuenta que dentro de la partida se pusieron a toxiquearme. Así que señores, desde ponerte una skin que prácticamente nadie tiene, a que te llamen pobre de mierda en una partida. Bienvenidos todos a un nuevo video de Call of Duty Mode. Estábamos muy tranquilos platicando sobre la exclusividad, que si esa skin costaba mucho de obtener, estamos viéndola. Le mandamos un saludo por supuesto al suscriptor que nos la prestó, estábamos platicando del coleccionismo y de la nada en esa partida me empezaron a toxiquear. Me di mucha cuenta el día de ayer precisamente que hicimos la encuesta que el jugador Broken es como tal su skin main, así es como él se conoce. Entonces en la partida empezaron a decir, que si era Broken, escuchen. Eh anda ya, anda ya, échale ya. Tu nombre, el nombre ya se cuadra. Es el Broken, Broncas, Orenquitis. Que había aclarado también que no busco hacer polémica ni nada por el estilo, porque es la típica plática que tienes con un amigo, estás jugando, estás de tóxico, no buscas ofender, así que tranquilos. Yo no me lo tomo esto como una ofensa, pero así me pareció interesante que una skin, una skin, despierte tantas emociones en un par de jugadores. Yo no me había dado cuenta en lo absoluto porque en este tipo de partidas a veces no grabo con audio precisamente porque necesito hacer más conexiones, etc. Y no me quiero concentrar tanto en la partida, sino en lo que estoy mostrando y hablando. Entonces de repente me distraigo. Por eso yo no estaba escuchando nada de lo que estas personas me decían. Incluso, pues, bromeando, quiero pensar. A ver, yo esto decido tomármelo como una broma, ¿no? Como que, uy, si no, pobrecito enfermo. Y hay un momento donde se dirigen a mí, bueno, al personaje, a la cuenta de mi camarada y dicen, no, esto es un pobre. Ya sabes, la típica plática de adolescentes. Pero imagínate, lo que genera una skin. Pero en fin, amigos, yo creo que el video en general quedó bastante interesante. Quería hacer este pequeño apunte para darle un poquito más de cuerpo al video. Además que te digo, me enteré cuando estaba editando. Entonces quería mostrártelo sí o sí. Repito que me lo tomo con humor. Yo no soy el típico que se toma esto personal ni nada por el estilo. Les mandamos un saludo si es que están escuchando esto. No me ofendí, pero me pareció divertido y quería mostrarlo en un video. Señores, espero que lo que vas a ver te agrade. Es una partida, es un algo yo platicando con ustedes con el tema de las skins, coleccionismo, etc. Y al final te doy una noticia muy importante en relación a un patrocinador de bastante, bastante caché. Así que, señores, muchas gracias y, bueno, disfruta del video. Hice una encuesta, amigos, y resulta que de más o menos unas 2.000 personas que participaron en la encuesta precisamente de Instagram, unas, vamos a decir, máximo 10, sí, máximo 10 personas me comentaron que tenían esta skin. Otro suscriptor me dijo que tenía esta skin y prácticamente toda la colección completa. Quiero que ustedes se pongan a pensar, ¿cuántas veces en partida igualada te has topado con ella? Y sí, amigos, porque lo hemos dicho, lo hemos hablado en diferentes videos. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con Skins? Como el primer personaje mítico, ¿se acuerdan? El ese carísimo. ¿Cuántas veces te lo topas en partida? Yo creo que muchas, muchas, muchas más de las que nos gustaría. A ver, es bien extraño, amigos, es bien curioso. Es algo que yo creo que teníamos que... Bueno, ¿qué tengo que compartir contigo? Se me hace un tema interesante lo del coleccionismo, porque algunos me dijeron, oye, ¿realmente existe gente coleccionando estas cosas y no tienen un valor? A ver, para un valor monetario, pues por supuesto que no tienen, por lo menos bajo mi punto de vista, no considero que algo así debería valer dinero. Sin embargo, amigos, el otro día me topé en Reddit que hay un grupo de personas precisamente cazando ciertas skins que en su momento fueron muy complicadas de conseguir y en su mayoría fueron estas de zombies o skin de armas que había aquí juntando pies, así que no se conseguían después y que no salieron en cajas más. Pues esta de este zombie, amigos, esta es que es una de las más buscadas. Yo creo que los dueños no son conscientes, porque siempre le pico al mismo. Ah, pues es que tiene todos el mismo, tiene todos el gatito, el compañero aquí. En fin, en fin, amigos, esta skin, quiero que me digas tú qué piensas, si hay alguna skin que quisieras, estas amigos y las de Ghost son de las skins que a mí más me sorprende del valor que pudieran llegar a tener. No te voy a decir una cifra, no te puedo yo decir una cifra de cuánto dinero valen como tal. Sin embargo, sí he visto a gente ofertar por cuentas. Yo creo que son más, eso se da más en grupos de compra-venta de cuentas, de gente que ya no utiliza mucho, que tiene algunas míticas, que tiene algunas legendarias y, bueno, decide vender sus cuentas si las compran. Ahí es cuando se hace la oferta o se pide, aunque no lo crean, amigos, hay gente comprándolas y no es algo tampoco tan descabellado y quiero aquí que me dos tu opinión. ¿Qué harías tú? Yo qué sé, tienes un presupuesto para que hoy en día te armes unas armas legendarias, unas armas míticas en COD móvil, ¿no? Yo por alguna razón vamos a decir que todavía hay alguien que le interese gastar en Call of Duty Mobile y tener colección, etcétera. Muy pocos, pero los hay. ¿Qué preferirían? ¿Armarse una cuenta e irle evolucionando con las armas que van saliendo, sabiendo que puede ser que no sean buenas, como la Maddox, yo qué sé? O bien tú ya gastarías todo ese presupuesto en una cuenta que ya tiene las legendarias y míticas que tú quieres, que a ti te gustan y que alguien está perfectamente dispuesto a vender. Ahí es cuando ya no suena tan loco, ¿verdad? Es decir, hay gente que prefiere invertir en cuentas que ya tienen lo que quieren. Por ejemplo, esta clase, yo se lo voy a comentar al suscriptor al rato que platiqué con él porque me prestó su cuenta. Se lo agradecemos de todo corazón a mi compañero JXMV, Jambi, 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 yo qué sé. Le agradecemos de todo corazón, por supuesto. A ver, ¿cómo estaba el asunto? Una cuenta que valía más o menos unos 400 dólares en skins, unos 400 dólares. ¿Por qué tú sabes más o menos cómo se mueve el mercado? No, no, para los que les interese vender, tampoco crean. Ah, tengo 10 míticas, las 10 míticas me costaron 300 cada una. Entonces, no, 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 a nadie te lo va a pagar, obvio, nadie te lo va a pagar. Pero las cuentas se mueven en ese rango, 500, 1000 dólares, si realmente la tienes muy, muy, muy completa. Por lo menos donde yo he visto, en el mercado donde yo las he visto, en venta. Una cuenta que tenía un valor de 400 dólares, le estaban ofertando en 500, en 500 dólares, solamente por tener esta skin de zombie y había gente negociándole. No te voy a decir que se la pagan de inmediato, seguramente si le negocias la cuenta, se la puedes terminar pagando por el mismo precio, por los 400 dólares. Sin embargo, amigos, el hecho de que tengas skins que no costaron mucho dinero o que no fueron tan, tan, tan relevantes en su momento, ahora lo sean. El tema, por ejemplo, de ese tipo de skin como la que estamos jugando en este momento. Son tan, pero tan poquitas, pero, toma, son tan, pero tan poquitas personas que la lograron conseguir que hoy en día, créeme que hay gente que las quiere, hay gente que lo colecciona. Yo no sé por qué, si me preguntas a mí, que yo no soy un coleccionista prácticamente de nada. Hay cosas que me gusta y compro, pero no soy un coleccionista. ¿Qué opinas tú? Tú pagarías 500 dólares por un skin que vale 400, por una cuenta que vale 400, solo por tener un skin que hoy en día no se puede conseguir. Las skins de Ghost también, ¿cómo suben el precio de las ventas, amigos? Las skins de Ghost, principalmente las del inicio. No piensen ustedes que las skins recientes, las skins que valen dinero actualmente, son las que suben el precio, para nada, para nada. De hecho, esas skins, incluso con el personaje mítico, quien lo vende, no te lo pagan más por tener el personaje mítico. Y eso es algo que a mí me extrañó. Hay varias cuentas, precisamente, que se venden así, que dicen, te lo vendo con el personaje mítico y por eso vale este precio. No, te doy este dinero y si quieres y ya está. Pero por las que sí se pelean, por las que sí pujan más, pues es por este tipo de skins, por las de Ghost del inicio. También he visto que por algunas skins de armas que salen cuando nada más está la championship, generalmente son malas, pero hay gente a las que les gusta. Yo no sé por qué, la verdad yo no sé por qué. Pero en fin, es algo que quería comentarte, quería compartirte, principalmente te digo por qué, no me creyeron la gente. Me dijo, uy, ¿cómo ver gente coleccionando? Hay gente coleccionando, a ver, si no hubiera gente coleccionando, ¿por qué razón cada temporada sacan y venden más míticas? O sea, no, 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 la verdad es que la mayoría de veces no sabes si te va a gustar, no sabes si la compras porque quieres tener la máxima cantidad de míticas posible o legendarias. Entonces, pues eso se considera una colección. Y luego, si eso le añades que una colección, después de un tiempo, la coleccionas precisamente para que aumente su valor y la puedas vender a un precio más elevado, pues créeme que también funciona en Call of Duty móvil. Y este tipo de skins, yo creo que sí son las que valen mucho más dinero, amigos, pero mucho más dinero. Pero es verdad que la skin, por ejemplo, del personaje mítico, pues solamente la skin vale mucho dinero, ¿no? Creo que si no me equivoco, 350, 400 dólares. Solo la skin. Pero bueno, hay gente que eso ya no le importa mucho. Hay gente que aunque tenga la skin, pues se la compra toda la cuenta por el precio de la skin. Me explico, lo que sí le sube el valor es precisamente las skins clásicas. Las skins que en su momento, pues no costaron mucho dinero, pero que tampoco mucha gente tiene. Entonces, yo qué sé, yo qué sé. Yo no sé si ustedes comprarían cuentas. Yo no sé si ustedes venderían. Pero en fin. Amigos, ya para cerrar el tema, para hacer dominguito, les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que se hicieron miembros del canal. Quiero tocar estos temas porque yo no tenía idea. Créeme que yo no tenía idea de que tenía... Perdón, perdón, perdón. Perdí la partida, estaba desconcentrado. Yo no tenía idea de que yo tenía miembros en el canal, principalmente porque no les ofrezco ningún beneficio. No me da el tiempo de ofrecerles un contenido extra ni nada por el estilo. Y aún así hay gente soportando el canal. Les quiero agradecer de todo corazón. En el siguiente video les quiero hacer un especial, una mención especial a todos los que están hechos miembros del canal y me dan dinero mensualmente apoyando el proyecto, apoyando el canal. Es algo que yo se los agradezco muchísimo, amigos. La verdad me parece un acto muy noble de todos ustedes. El hecho de que no reciben nada y aún así apoyan mes a... Sí, deciden apoyarme esa mes. No me había dado cuenta que estaban ahí. Perdón, no había metido. Al no ofrecer nada, yo nunca lo pensé. Entonces, muchas gracias. En el siguiente video les quiero hacer una mención muy especial. En otros temas, señores, abajo ya tienes el patrocinio, el nuevo patrocinio de Fingers Lips. Sí, el patrocinio de Fingers Lips, ahí lo vas a tener. Van a tener también mi código de descuento para los que quieran un 10% de descuento en comprar los mejores Fingers Lips. Los que ocupa Yoquesta, amigos, esos mismos. Nos patrocinan a nosotros y vienen los míos en camino también. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué opinan que tengamos ese nuevo patrocino? Se lo acerco a ustedes, por supuesto. Esto lo tienen en el link de descuento en la descripción. Valen mucho, mucho, mucho la pena. Créenme, son de los mejores en cuanto a calidad. Qué skin tan increíble. Qué skin tan única. Créeme que... Yo entiendo a los coleccionistas, lo entiendo, porque es que tener esta skin... A ver, para los coleccionistas, para los mortales como nosotros, nos da igual, ¿no? Pero bueno, para los coleccionistas. Y sí, amigos, pues ahí están los Fingers Lips. También están en la descripción con un 10% de descuento de por sí a calidad-precio. Yo creo que son bastante interesantes. Hacen envíos a México, por supuesto. Entonces, señores, muchas gracias por ver el video. Disfruten de su domingo. Gracias por permitirme estar aquí detrás de ustedes. Les agradezco sus likes, sus comentarios, sus compartidas y el apoyo eterno que siempre me brindan. Señores, seguimos aquí al pie del cañón. Gracias por todo. Gracias al compañero suscriptor por prestarme su cuenta. Y gracias a ti por llegar a este punto del video. Amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Nos despedimos con una de las skins más exclusivas de todo Call of Duty Móvil. Chau, chau.